El hoyo exiso quedó identificado como Jesús Camacho, tenía 19 años según datos de la familia. Él tuvo un accidente luego de salir de una fiesta. La víctima al ser trasladada al Hospital Central de la región, un médico de guardia le solicitó a los parientes la cantidad de 350 dólares para así poderlo intervenir quirúrgicamente. Cuando nosotros se consigue entre toda la familia, todos empezamos a reunir dinero de 10, 5 dólares, al final reunimos 150 dólares y hablamos con el doctor que tenemos 110 para guardar los otros 40 para el gasto que se pueda pedir en medicina. El doctor no dice que sí, dicen que no van a alistar la cama en la uva. El hecho ocurrió el domingo, domingo 18, como a las 11 de la noche. En otro suceso que mantiene conmocionado a los barquisimetanos es el del hallazgo del cuerpo de un bebé de 32 semanas. Su mamá lo abortó. En compañía de su padre lo enterró cerca del lugar de su residencia. Este hecho ocurrió en el municipio de Andrés Eloy Blanco, en la zona alta del estado Lara. Cabe destacar que en materia de sucesos, en solo 20 días que van del mes de agosto en esta región del occidente de Venezuela, 15 personas han fallecido de manera violenta. La mayoría de los casos han sido por enfrentamientos con cuerpos de seguridad. En el estado Lara, para EBTV Noticias, Ramón Vélez.